Hola mis amigos, soy Enrique y bienvenidos al décimo capítulo de Respondiendo Preguntas El vídeo que sale todos los martes donde respondo algunas de las preguntas que ustedes me han dejado en el transcurso de la semana en los diferentes vídeos Y este vídeo es tan puntual que incluso en este momento debo estar en Cartagena pero dejo este vídeo pregrabado para poderle cumplir a ustedes Y sin más preámbulos, comencemos rápidamente La primera pregunta me la hace Oscar González que me dice Saludos, ¿Qué auto recomiendas con bajo consumo para la universidad? Pues mi amigo, en este caso los más recomendables son los City Car que por lo general son los que tienen mejor rendimiento por encima de los 45 kilómetros por galón como por ejemplo el Spark GT, el Hyundai Granny 10, el Kia Picanto, el Spark Huevito, el Hyundai Getz, el Suzuki Celerio entre muchos otros Igual, acá tengo dos vídeos que ustedes pueden revisar donde hablo de carros muy económicos de consumo e incluso uno donde, digo, los más recomendables para las personas con sueldo de universitario o sea, con poco presupuesto La segunda pregunta me la hace Steven Castillo que me dice Enrique, gracias por tu buen contenido ¿Podrías darme una referencia del Ford Focus SD 2013 mecánico? Muchas gracias Pues mi amigo, el Ford Focus es de esos carros que yo no recomiendo porque viene acompañado con muchos problemas, sobre todo problemas eléctricos son realmente demasiados problemas eléctricos y son muy frecuentes sé que alguna persona en los comentarios me va a poner yo tengo un Ford Focus hace 10 años y nunca le ha pasado nada pero, como yo estoy y como siempre digo no significa que el 100% de ellos salgan malos pero las probabilidades de que les salgan malos son bastante altas Segundos, el consumo es muy elevado para lo que realmente presta más o menos yo veo el Ford Focus como un Chevrolet Cruze ¿Sí? Tienen los mismos problemas eléctricos también tienen un consumo muy elevado son muy bajitos, golpean con todo repararlos o arreglarlos es muy costoso y sobre todo este que es Ford es mucho más costoso entonces son carros que yo la verdad no recomiendo o si los van a comprar, háganlo revisar muy, muy, muy bien para asegurarse que de esos poquitos que han salido muy buenos pero la verdad yo evitaría el Ford Focus La tercera pregunta me la hace Eris Escolar que me dice saludos Tengo un Kia Picanto 1.0 2017 la verdad no me puedo quejar pero necesito conseguir algo más cómodo la familia se creció necesito cambiar por algo que esté al alcance al vender el Kia Picanto que me recomiendas Pues mi amigo, un Kia Picanto 2017 del 1.0 que es el más básico está hoy en día más o menos entre los 33 y los 36 millones de pesos por lo que y con ese presupuesto te podrías conseguir un Renault Logan, es un carro muy amplio bastante familiar, muy bueno es igual de bueno que el Kia Picanto es bastante aguantador, económico de mantener no es muy tragón de combustible el nuevo Logan es realmente muy económico obviamente no al nivel del Kia Picanto 1.0 pero sigue siendo muy económico y bastante amplio que es lo que necesitas para tu familia que acaba de crecer o también podrías conseguirte un Volkswagen Voyage es un poquito más costoso de mantener pero es muy buen carro bastante amplio, muy aguantador el consumo no es tan elevado y en ambos carros te podrías conseguir con la misma plata que te pagan por el Picanto podrías comprarte cualquiera de los dos en modelo 2016 la siguiente pregunta me la hace Guillermo que me dice Enrique, ¿podrías hablar del Chevrolet Joy? porque últimamente se ven bastante en la calle ¿qué opinas de este vehículo? mi amigo, primero hay que partir que el Joy, o lo que hoy conocemos como Joy es el anterior o el antiguo Onix o sea, ese Onix que recién salió hace unos 5 años, 6 años ese es lo que hoy conocemos como Joy segundo, el Joy es el carro más económico de la Chevrolet te puedes conseguir uno nuevo por debajo de los 60 millones de pesos así que, pues bueno es entendible o es comprensible que sea uno de los carros más vendidos en Colombia de hecho lleva como 3 años 3 o 4 años siendo o estando entre los 5 más vendidos en lo que va del 2022 se han vendido cerca de 7000 unidades así que es muy normal que uno se los encuentre por todos lados otra cosa el Joy es muy buen carro obviamente no es ni el super equipado porque es un carro bastante digamos básico muy inseguro y todo pero digamos para los estándares colombianos que ya sabemos a los carros que estamos acostumbrados es un carro que cumple las expectativas de la mayoría de las personas personas que no tienen mucho presupuesto y no se pueden dar el lujo de comprarse carros mejores pero quieren estrenar el Joy es básicamente la mejor opción que tienen son carros muy económicos de consumo haciéndote en ciudad alrededor de unos 40 a 45 kilómetros por galón en carretera te pueden llegar a estar a los 65 kilómetros por galón así que la economía en combustible que es una de las cosas que más buscan las personas lo tiene además es muy comercial lo otro es un carro muy económico de mantener es un carro muy económico de arreglar tiene todas las ventajas de los Chevrolet de gama baja entonces por ese lado es entendible que por eso veamos los Joy por todos lados la siguiente pregunta la hace Andrés Felipe que me dice ¿qué más viejo? ¿puedes hablar de la Mazda CX-5 de primera generación? en especial automática pues mi amigo la Mazda CX-5 es muy buen carro pero la primera generación fue un completo asco la suspensión malísima demasiados problemas eléctricos se desajustaba muchísimo muchos problemas mecánicos mejor dicho la Mazda CX-5 en su primera generación hasta el 2016 yo diría que las eviten del 2017 en adelante muy buenas pues obviamente mejoraron bastante no son carros perfectos pero siguen siendo muchísimo mejor que la primera generación así que si no la has comprado no la vayas a comprar y si ya la compraste trata de salir rápidamente de ella y si de pronto llevas tiempo con ella y te ha salido muy buena pues te felicito has tenido mucha suerte continuemos con Andrés Toscano que me dice hola Enrique ya van como 4 videos donde te pregunto cuál es mejor para comprarme la Cupra Formentor la Mazda CX-5 la Honda CR-V la Toyota RAV4 o la Peugeot 2008 debo arrancar diciendo que la Cupra no la conozco nunca me he montado una de ellas la conozco nomás de vista pero nunca las he tenido es un carro que no se vende a las personas del común son carros de o mejor show es la línea o es la marca de alta gama de la Seat así que no no la conozco si sé que tiene poco comercio y que viene muy bien equipada pero no sabría decirle si sale buena o no en cuanto a la CX-5 si es de las últimas es un carro bastante seguro bien equipado con un rendimiento razonable con buena fuerza sobre todo diseñado para viajar muy sabroso no tan buena para andar en trocha porque se abre de patas en cuanto a la RAV4 pues es de lo mejorcito que te puedes comprar es básicamente una Prado más pequeña pero con excelente rendimiento menos comercio eso sí pero también un poco más económica la Peugeot 5008 la verdad a mí Peugeot no me gusta nunca la recomiendo aunque si viene muy equipada y no es tan fea para lo que uno está acostumbrado con la Peugeot pero digamos es buen carro no voy a decir que sea malo eso sí no es un carro para tenerlo en todo el país recuerden que Peugeot tiene una pésima pésima representación y conseguirle repuestos y mecánicos suele ser un poco difícil en cuanto a la Honda CR-V pues Honda es una de las mejores o una de las mejores marcas que te puedes comprar excelente desempeño buena seguridad buena fuerza bien equipada no es mala para nada mantenerla y arreglarla si es un poco costosa pero pues considerando tus opciones creo que la plata no es problema para ti así que yo me inclinaría por la RAV4 por todo lo que nos puede prestar en fuerza versatilidad y demás o si no por la Mazda CX-5 la Peugeot 2008 la Peugeot 5008 yo la evitaría y en cuanto a la Cupra pues la verdad no sé o no sabría decirte si es buena o no nunca la he tenido y no me gusta hablar de los carros que no he tenido así que pues esa sería mi respuesta mi amigo la siguiente pregunta me la hace Leonardo Mora que me dice hola como estás me gustan mucho sus videos segundo intento porfa puedes hablar de la marca Suzuki y sus mejores carros familiares en Colombia gracias mi amigo Suzuki es una marca de carros bastante buena ha hecho excelentes carros carros muy fiables duraderos aguantadores aguantan el uso y el abuso de estos y los carros van a seguir funcionando muy bien el problema de Suzuki al menos acá en Colombia no ha hecho una muy buena campaña de marketing de hecho muchos de los mejores carros Suzuki ni siquiera los ha vendido o se han comercializado bajo la marca Suzuki sino bajo la marca Chevrolet casi que podemos decir que cualquier carro que sea muy bueno a la Chevrolet que usted se le venga a la cabeza probablemente sea un Suzuki como para citar unos ejemplos el Chevrolet Sprint el Chevrolet Sweep el Chevrolet Alto la Chevrolet Vitara entre unos cuantos más de hecho es curioso en Colombia la mayoría de los carros Chevrolet que se consideran buenos o recomendables no son Chevrolet son de otras marcas como por ejemplo le pasa al Corsa o al Spark aunque últimamente la marca Suzuki ha mejorado un tanto su presencia ya tiene más presencia ya vende más carros bajo su propia marca por ejemplo el Suzuki Sweep es un excelente carro aunque la versión de esa no me gusta mucho porque tiene bastantes problemas eléctricos en cuanto al Suzuki Ertiga otro carro que no me gusta mucho pero es muy amplio y económico de consumo sobre todo considerando que es un carro bastante grande también tenemos la Suzuki Vitara que ese carro me encanta desde hace mucho tiempo Vitara es mi segunda SUV favorita después de la Tucson también están los carros ya más pequeñitos muy económicos de consumo pero eso sí bastante buenos como el Celerio o el Alto pero también tenemos carros bastante grandes de la Suzuki como la XL7 que es un carro enorme pero un excelente carro a decir verdad y bueno mis amigos eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado y les haya servido la información en los comentarios me pueden dejar las diferentes preguntas que tengan y probablemente dentro de 8 días conteste varias de estas recuerden que este video sale todos los martes a las 8 y 15 de la mañana hora Colombia también recuerden que si les gustó mucho este video hay varias formas en las que me pueden colaborar como por ejemplo dándole like compartiendo este video en todas las redes sociales y si les gustó muchísimo este video pueden darle al botón de gracias y bueno mis amigos eso ha sido todo por este video ya muchos incluso creo que se habrán ido pero los mafiales estarán acá la verdad este video lo estoy grabando antes de irme para Cartagena dos días antes de irme para Cartagena voy a unas vacaciones que me recomendó el médico he estado bastante enfermo a decir verdad de estrés y otros problemitas de salud que me han tenido casi que en la cama constantemente hago estos videos casi todos los días porque me gusta realmente me gusta mucho hacer este video estos videos me encanta ayudar a las personas casi últimamente no he podido trabajar porque realmente he estado muy muy mal de salud espero que todo me haya salido bien espero que llegue de por allá con las pilas cargadas que venga de mucho mejor ánimo que bueno que todo haya salido bien muchas gracias por verme por acompañarme realmente me encanta hacer estos videos afortunadamente el canal ha crecido lo suficiente como para digamos poder tener algunos ingresos que ameriten que yo esté acá obviamente porque si no no entrara lo suficiente pues no podría hacer estos videos todos los días sé que a muchas personas les gusta a otras imagino que pocas veces los verá pero a las personas que son bastante fieles realmente les agradezco por acompañarme casi todos los días estoy subiendo alrededor de unos 5 videos a la semana para poder digamos ayudarlos a todos ustedes porque digamos la principal razón por la cual yo hago estos videos es para ayudar a las personas creo que toda mi vida no he ayudado lo suficiente y esto es una muy buena forma de hacerlo porque hago algo que me gusta siempre me gustó hacer videos nunca me había ido tan bien como me ha ido desde que hablo de carros y pues si puedo ganar dinero hacer lo que me gusta y ayudar a los demás pues realmente me siento muy contento por ese lado muchas gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima